Una mujer de 24 años se vistió de médico y entró a un hospital para robar a un recién nacido el miércoles por la noche. La mañana del jueves el bebé apareció en las puertas de un edificio de Bilbao. La mujer fue detenida momentos después de abandonarlo y tocar a la puerta, informó la policía. Y con lo informamos ayer, Liz Truss renunció como primera ministra de la Gran Bretaña. Algunos medios ingleses ya vaticinaban su dimisión. El periódico Daily Star abrió una transmisión en vivo al momento de la renuncia y colocó a cuadro una lechuga tipo iceberg sin refrigerar con una peluca. Cara y manos junto a la foto de la ONU funcionaria y la leyenda que lechuga húmeda durará más. Y después apareció el título de La lechuga sobrevivió a Liz Truss.